Todo el día estoy pensándote Cuando duermo, cuando como, cuando miro la TV Esta no es manera de vivir Quiero salirme de este enredo, pero no me puedo ir Te veo en cada lugar Escucho tu nombre cada vez que cambio el día Sé que estás muy lejos de mi alcance No hay expectativa de romance Igual voy a mantenerme irreversible Hasta que suceda lo imposible Viernes a la noche en la ciudad Obviamente tienes algo y te empiezas a arreglar Mientras que no piensas nada en mí En mi cuarto imaginándome que llegarás aquí Y que me dirás que sí Y que hay un planeta no me para descubrir Sé que estás muy lejos de mi alcance No hay expectativa de romance Igual voy a mantenerme irreversible Hasta que suceda lo imposible Sé que estás muy lejos de mi alcance No hay expectativa de romance No hay expectativa de romance Igual voy a mantenerme irreversible Hasta que suceda lo imposible No hay expectativa de romance Solo tú no te empiezas a arreglar No hay expectativa de romance Solo tú no te empiezas a arreglar Solo tú no te empiezas a arreglar